Empresa Eléctrica Electrosur de Marcelo Figueroa Labo. Gran variedad de artículos eléctricos como interruptores, enchufes domiciliarios e industriales, iluminación LED, conductores eléctricos en distintas secciones, lámparas, componentes eléctricos, molduras, canalización conduit, cañerías galvanizadas. Contamos con estacionamiento propio para nuestros clientes. Y lo más importante, asesoramos en sus proyectos. Certificación de instalaciones eléctricas Antelsec. Comunícate con nosotros al teléfono 45271-8492 o en nuestro local, ubicado en la Avenida Higgins 667A. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. El día sábado, de 9 a 13 horas. Electro Sur, tu empresa eléctrica. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Se vienen tiempos de mucho frío y ya estamos preparados con el calor de hogar de Lipi Gas. El gas de la llama azulita que está en todos los hogares de Los Angolinos. Distintos móviles están esperando su llamado. Para entregar con rapidez su carga de gas de 5, 11, 15, 45 kilos. Y recuerde que puede pagar con tarjetas bancarias y tarjetas de casas comerciales. Como ABCDIN, Ripley, Presto e ITES. Siga prefiriendo el calor de hogar de Lipi Gas. Estamos más cerca en Chacabuco 99. Solicite su carga de gas a los teléfonos 45271-1763, 45271-2051. Lipi Gas, estamos más cerca. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de Los Angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centrado. Asistentes de la Educación conmemoraron su día. Realizarán seminarios de emprendimiento para jóvenes. Corporación Asistencia Judicial celebró Día Nacional de Acceso a la Justicia. Estamos así iniciando esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión. Información que prepara cada día nuestro propio departamento de prensa. Son en total 540 asistentes de la Educación Herangol los que este viernes celebraron su día con una ceremonia que se efectuó en el Teatro Municipal de nuestra comuna. Oportunidad en que se reconoció a 7 asistentes quienes cumplieron 30 años de servicio. La actividad se llevó a cabo con la presencia de autoridades tanto provinciales y comunales. Bueno, muy contento, feliz. Yo les dije, yo aquí estoy con mis pares. Ha sido la profesión que he abrazado y a Dios gracias desde mis inicios laborales acá en la comuna de Angol. Cosa que me hace sentir muy, pero muy orgulloso de conocer la realidad en la cual uno hoy día está trabajando y celebrando. Hoy día se celebra el Día Nacional del Asistente de la Educación. El aporte, el apoyo, la colaboración que hacen los asistentes de la educación a veces no se valora en un 100% como realmente debiera ser. Porque la entrega, el compromiso, el luchar con la disciplina, con la presentación personal, con la puntualidad y así una cantidad de cosas enormes que ocurren en los establecimientos educacionales y que lamentablemente no siempre son tratados a tiempo, pasan indudablemente por el trabajo de nuestros asistentes de la educación. Así que por eso le hemos invitado hoy día a trabajar en conjunto, a fortalecer nuestros lazos de una muy buena comunicación y por sobre todo que si tenemos que enfrentar problemas complejos, primero lavemos la ropita en casa y después la ventilemos. Un gran saludo a los asistentes de la educación. Realmente en la comuna de Angol ellos hacen un muy buen trabajo. Y nosotros como Departamento de Educación y como Municipalidad nos sentimos comprometidos también con ellos. Es por ello que hoy día en la noche tenemos una actividad también, una cena en honor a ellos de tal forma que están todos invitados y lo vamos a hacer en el club social. Así que un reconocimiento a los asistentes de la educación, creo que nunca están de más. Al contrario, creo que uno tiene que ir reforzando las funciones, tiene que ir reforzando las actividades con los asistentes de la educación puesto que hoy día en la comuna son un elemento que está muy comprometido con el quehacer educativo y pasa a ser un apoyo importante producto que la educación en el país va sufriendo cambios. Y estos cambios nos van poniendo en aprietos y ellos nos ayudan a salir y a solucionar problemas que el día a día se presentan cada uno de los establecimientos educacionales y por qué no decirlo en cualquier parte del país. Fuimos premiados ya en Santiago con tres colegas más. La experiencia es muy buena, rica. Yo también estuve trabajando en el colegio también del Río del Cañón. Me desempeñé también en actividades deportivas. Siempre tenía a cargo los niños para venir a jugar al fútbol. Y otras actividades más que me ha asignado el director. Así que estoy muy contento, muy satisfecho en mis 30 años. Así que nos va a agradecer a las autoridades, a todo el Departamento de Educación y por la ceremonia que hoy día nos premiaron a todos nuestros colegas. Acompañando a nuestros asistentes de la educación lo hacemos año tras año porque sabemos el aporte que ellos entregan a todo lo que significa el proceso educativo de nuestras nuevas generaciones. Por lo tanto, saludarlo y felicitarlo a cada uno de ellos. Reconocer la labor, el esfuerzo, el sacrificio que entregan ya el alcalde Enrique Neira. Lo señaló en su alocución, pero reforzarlo y reconocerlo cada vez. Como diputado Jorge Radio Chifeli siempre voy a estar dispuesto a poder colaborar en todo lo que sea necesario y sacar adelante las iniciativas y las leyes que vayan en beneficio de ellos que también benefician al proceso educativo a todos nuestros jóvenes y a nuestras generaciones. Y en otro ámbito de la información, en el marco del Plan Formativo Cultural para Jóvenes, este viernes Paul Rodríguez, encargado de esta actividad, realizó una importante invitación especialmente a los jóvenes de la Comuna de Angol que deseen participar de un seminario de emprendimiento para jóvenes, actividad que es totalmente gratuita y que se estaría efectuando en el mes de octubre en el Centro Cultural. Bueno, marcado en el Plan Formativo Cultural para Jóvenes, tenemos una actividad bastante interesante para todos los jóvenes de la Comuna, hace mucho tiempo que no se había hecho, hace unos buenos años ya. Se trata de un seminario de emprendimiento, entregar nuevas herramientas a los jóvenes que, por ejemplo, en algunos casos no les va bien en los estudios. Bueno, emprender es una herramienta útil, una herramienta que también te puede generar éxito a futuro y es por eso que nosotros hemos hecho hincapié en esta actividad que es un seminario donde se van a presentar distintos expositores y también coaching profesional para que estos puedan tener las herramientas a futuro y puedan tener el conocimiento mínimo para poder hacer un emprendimiento. Esto es absolutamente gratuito para los jóvenes. ¿Cómo consiste, digamos, la inscripción de ellos para participar de este seminario? Bueno, para los jóvenes que están en la educación media vamos a entregar directamente los cupos a cada establecimiento y también vamos a tener una convocatoria abierta a través de inscripción, a través del Facebook, del Plan Formativo Cultural para Jóvenes. Cuéntanos detalles respecto a quiénes van a estar exponiendo dentro de esta jornada. Mira, esta jornada va a estar exponiendo Pia Melo, que ya es una coaching profesional, va a estar también Don Rubén, Rubén Vera, que es del Centro de Negocios de Cercoteca Angol, va a estar Pedro Medina, que es de un empresario local joven también, de Baguales Restobar, va a estar César Díez, que es de Nebuplagas, y Andrea Medina de Chugar Candibar. Vamos a mezclar información, herramientas y también en estos casos, casos de emprendedores locales. Es solamente por una jornada, así es. Esto está para el día programado, para el día martes 15 de octubre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural y obviamente va a ser un seminario certificado para todos aquellos que quieran venir a participar de esta actividad. ¿Cuántos jóvenes esperan que lleguen a este seminario? Mira, la capacidad del Centro Cultural es de 141 personas y esperamos que las 141 butacas estén ocupadas ese día. Y la Corporación de Existencia Judicial de Angol, con motivo de celebrar el Día Nacional de Acceso a la Justicia, que se conmemora cada 27 de septiembre, realizaron una charla en la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores, que consistió en el maltrato y la violencia hacia los adultos mayores. Hoy día, 27 de septiembre, estamos celebrando el Día Nacional de Acceso a la Justicia y este año ha estado enfocado en la atención preferente de los adultos mayores. En razón de eso, como Corporación de Asistencia Judicial, hemos organizado esta actividad aquí en la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores y que consistió en una primera etapa, en una charla sobre la violencia y el maltrato contra los adultos. Y bueno, ahora tenemos un café y posteriormente vamos a estar aquí hasta la una de la tarde para absorber las consultas en materia civil, de familia, laboral, incluso que los adultos mayores de la comuna puedan tener. ¿Claramente es entregar la información a ellos para que, sobre todo en el tema de consultas, hay abogados que van a responder todas las inquietudes de ellos? Así es, estamos los abogados, asistentes sociales y bueno, ya nos ha, como le digo, a absorber las consultas y hacer las derivaciones también que correspondan. Muy buenas, porque por lo menos nos queda claro dónde tenemos que dirigirnos para diferentes, si queremos denunciar y que realmente eso es lo que está pasando ahora con los adultos mayores, donde no estamos siendo respetados, no estamos siendo valorados en nuestros hogares. Hay muchos adultos mayores que están postrados y que no tienen mucho apoyo de la familia, entonces, por lo menos yo me voy muy clara para decirle a mis adultos mayores lo que nosotros debemos vivir y hacernos respetar también, porque eso nos dijeron acá que nosotros tenemos que respetar, hacernos respetar, que la familia nos respete y también nos valore a lo que nosotros fuimos. Y lo de ser viejo no es ya que somos viejitos, no, también tenemos nuestros derechos, tenemos nuestros deberes y tienen que respetarnos como tal. Bastante positiva la charla entonces. Muy buena, muy buena, pero va a seguir, pero nosotros tenemos otras cosas y que por eso nos vamos. Ya, pero se ven contenta, conforme. Sí, y hay que replicarlo. Esta tarde yo tengo mi club, tenemos nuestras reuniones y que yo lo replico con mis socios ayer. Este viernes a la oficina parlamentaria del diputado Mario Venegas, del Distrito 22, se refirió un referente a la aprobación de algunos proyectos aprobados en la Cámara de Diputados, la que tiene que ver con la cuota de uniformes para las elecciones populares, con cargos que son colegiados, como lo son también para concejales y cores. Esta semana hemos aprobado dos proyectos que a mí me parecen de gran importancia. Uno, porque se hace cargo de un requerimiento que especialmente las mujeres del país estaban reclamando. Y esto dice relación con ley de cuotas uniformes para todas las elecciones populares en aquellos cargos que son de carácter colegiado. Me refiero a concejales y cores. Recordemos, lo que establece el proyecto que aprobamos esta semana en la Cámara de Diputados es que nunca una lista podrá tener más de un 60% de candidatos de un mismo sexo, independientemente si son hombres o mujeres. Es decir, siempre la proporción deberá ser 60-40. Esto ya es una realidad en el ámbito de las elecciones parlamentarias. Eso es lo que rige para las elecciones parlamentarias. Ahora las hemos hecho extensivas también a las elecciones futuras de concejales y de consejeros y consejeras regionales. No así estuvimos de acuerdo, la mayoría, de que esta ley de cuotas también rigiera para los cargos de elección unipersonal, tales como alcalde, tales como el próximo gobernador regional. ¿Por qué razón? Porque es un solo cargo y entonces ley de cuotas en ese sentido no resulta razonable. Y así se aprobó. Así que yo creo que es una gran noticia en esta lucha permanente que han tenido a lo largo de la historia las mujeres para ir teniendo creciente participación en la actividad política y en los cargos de representación popular. Y en otro ámbito de la información, este jueves 26 de septiembre, a un costado de la Plaza Siete Fundaciones de Angol, el Servicio Salud de la Eucanía Norte realizó la entrega de tres camionetas y dos carros de atención dental a cinco comunas de la provincia como Angol, Ersilla, Coyipú y entre otros. Son cerca de 150 millones de pesos en total en la inversión del servicio en estos vehículos. Esta es una entrega de tres camionetas para tres municipios y dos carros dentales también para otros municipios más. Son en específico más de 77 millones de pesos en camionetas, más de 78 millones de pesos en los dos carros odontológicos que vienen a reforzar el trabajo municipal de la atención primaria y también las especialidades odontológicas que también requerimos en toda nuestra provincia. ¿Cuáles son los municipios a los que van a recibir este importante equipo de apoyo? Bueno, las camionetas son para los municipios de Angol, Ersilla y Coyipullí y los carros odontológicos vienen a reforzar Curacautín y Purén. ¿Es una necesidad básica sobre todo para el sector cordillera? Por supuesto, todo lo que viene a acercar la salud a las personas es importante para nosotros y además que van a abarcar otras comunas así que para nosotros es perfecta esta entrega de estos vehículos. Sí, bueno, muy contenta de la gestión que ha realizado el Servicio de Salud de Araucanía Norte con su director, don Ernesto Yáñez, al hoy día estar entregando estos cinco vehículos a la provincia de Mayeco. Tres camionetas 4x4 que van a ir en directo beneficio de aquellas personas de los sectores rurales para poder recibir atención en las postas de salud de las comunas de Ersilla, de Angoli, de Coyipullí y también dos carros de arrastre odontológicos que van a brindar atención dental de especialidad. Esto es tremendamente importante porque una de las grandes brechas que tenemos en salud precisamente es la atención dental y con estos carros donde en uno de ellos va a trabajar un endodoncista y en otro un rehabilitador oral va a significar que las personas de Lonquimay y de Curacautín no van a tener que acceder al Hospital de Victoria para recibir estas atenciones y por otro lado, el otro carro que va a quedar ubicado en la comuna de Purén va a cubrir a todas estas personas que son de los sectores aledaños. Esto a nosotros nos llena de satisfacción porque estamos cumpliendo una vez más con lo que prometimos y lo que señaló el presidente Sebastián Piñera en nuestra región. La región de la Araucanía es prioridad, en la región de la Araucanía se está trabajando y se está desarrollando el Plan Impulso y estos recursos, que son recursos sectoriales, recursos desde el Ministerio de Salud vienen directamente a cubrir esto. Hemos estado además nosotros en la región ya haciendo entrega de otros vehículos en la provincia de Cautín y ahora le tocaba a Mayeco. Así es que este es el puntapié inicial para la entrega que va a realizar el Servicio de Salud Araucanía Norte y las próximas que va a seguir realizando para la atención primaria que es la base de la salud pública para todos los pacientes en la provincia. Este lunes abrió sus puertas al público la nueva sucursal de Antonio Castillo, acá en Angol, la cual cuenta con venta de repuestos de vehículos, servicio automotriz y venta de autos nuevos y usados. Para ello conversamos con el gerente general, Álvaro Castillo, quien se refirió a la llegada de esta gran empresa a Angol. Esta empresa es conocida por una buena parte del público de Angol y de las comunidades aledañas porque llevamos ya muchos años prestando servicios equivalentes en Temuco, en Los Ángeles y en Concepción. Una buena parte de la gente nos conocía y está incluso ansiosa de saber cuándo finalmente lograríamos abrir. ¿Con qué es lo que ya está partiendo Autos Castillos acá en la Comuna Angol? Estamos partiendo con todo lo que es repuestos, estamos construyendo stock, tenemos algo más de 11.000 ítems distintos en este momento, esperamos llegar a alrededor de los 25.000 ítems a fines de año. Con eso esperamos servir de forma efectiva a una parte sustancial de nuestra clientela. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente que venga a esta automotora? Va a encontrar la única empresa del país que en repuesto pone el origen por escrito en la factura o boleta del repuesto, aquellas cosas que sean chinas, las vendemos como chinas, las que sean taiwanesas como taiwanesas y las que sean originales como originales. Va a encontrar el mismo nivel de precios con los cuales nosotros competimos en sectores de 10 de julio, Gran Avenida y Calle Brasil en Santiago, que es el mismo nivel de precios que tenemos a nivel nacional. Vamos a partir también con venta de vehículos, no puedo prometer una fecha, pero idealmente antes de fines de octubre nosotros estaríamos representando aquí las marcas traídas por CIDEF, que son básicamente Don Fenn y Fotón. Habrá también una sección de vehículos usados. Aparte de eso, está todo lo que es servicio técnico, contamos con 10 elevadores de dos columnas, un rack de alineación, contamos con dos elevadores bajos, hay un pozo y tenemos toda la instrumentación y maquinaria que pueda ser requerida. Incluimos, entre otras cosas, un generador. En caso que se llegara a cortar la luz y tengamos algún cliente que tiene que volver a 80 kilómetros de distancia, no le vamos a decir, señor, lo lamento, se cortó la luz, vuelva mañana, sino que echaremos a andar nuestro generador. Dentro de un mes esperamos estar efectivamente operativos con ello. Se trata de un casino que se concesiona a terceros, es un casino que dará almuerzos y venderá otras cosas. Con ese concesionario típicamente tenemos un arreglo por el cual a cada cliente que viene por un cambio neumático, un cambio aceite o algo que sea, alguna demora, o incluso un cliente que está esperando un repuesto que aún no llega porque se atrasó el flete, se le invita a tomarse un café o una bebida. Para todos aquellos que tienen un vehículo particular en el cual descansa la seguridad de la familia o aquellos que tienen un vehículo de trabajo que es el sustento, obviamente esperamos ser la mejor respuesta que puedan haber. Los invito a todos a que vengan a ver nuestras instalaciones que son de la calidad que esta empresa pretende ofrecer en todas partes, creo por lejos mejores que cualquiera otras que puedan encontrarse en Angola. Ha sido una inversión sustancial, lo van a ver los clientes con sus propios ojos, pero es una apuesta a futuro y esperamos que efectivamente esto sea exitoso por la calidad de servicio, por la conveniencia de los precios que nosotros podamos ofrecer. Más de 2.000 metros cuadrados para atender a gente. Sobre 2.500 metros cuadrados en instalaciones, aparte de un sector de casi 300 metros exteriores. Bueno, nosotros principalmente trabajamos la gran mayoría de las marcas, ya sean asiáticos, europeos, chinos, americanos, la gran mayoría de las marcas. Trabajamos la amplia gama de repuestos, ya sea motor, impacto, todo tipo de repuestos. Y en el caso de que no lo tengamos acá, se puede mandar a pedir a Santiago o distintas... Nosotros contamos con varias sucursales a nivel nacional. Así que tenemos ese acceso también a conseguir los repuestos en un menor tiempo al que estaban acostumbrados acá en la ciudad. ¿No imaginamos que los clientes el tiempo de espera también va a ser el mínimo? Claro, estamos tratando de agilizar lo más que podemos. Por el momento estamos con pedidos de uno o dos días máximo. Principalmente la idea es que todo el orden de producto sea de un día para otro. ¿El cliente va a ingresar a esta área, va a encontrar o comprar el repuesto y después pasa a la otra área donde también lo puede inmediatamente cambiar? Claro, nosotros en este momento estamos abriendo con servicio técnico. Así que por lo tanto también tiene la opción de comprar el repuesto acá o hacer el diagnóstico completo y de acá mismo pasa el repuesto hacia el área de servicio. Y bien, con esta información ya ponemos término a estas noticias que prepara cada día nuestro departamento de prensa. Como siempre, agradeciendo el favor de vuestra sintonía. Siga con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!